Música Diego, bienvenido al podcast, un gustazo tenerte aquí ahora pues para platicar de todo acerca del entrenamiento de aguas abiertas no, para los que no conozcan aquí a Diego, bueno pues él ya estuvo también presente en el Salón de la Fama ya su entrevista ya está arriba, ya está en el canal de YouTube aquí va a aparecer una etiqueta al canal, bueno a la entrevista y pues aquí va el promo, espero que lo disfruten también tener una gorra con la bandera de México con mi apellido era algo que yo anhelaba muchísimo, mi mente se puso en blanco mi único propósito ahorita es, esos 10k son tuyos, lo puedes hacer no pienses en nada más, nada importa, es todo o nada ahorita me acomodo con los demás nadadores al dar la salida el grupo completo salió todos salimos juntos, volteó a respirar para un lado de Bellá gorras del Salvador o gorras de Guatemala, volteaba al otro lado y veía los de Puerto Rico volteaba al frente y veía gente de México mis brazadas empiezan a ser más rápidas la patada empieza a ser muchísimo más fuerte y empiezo a acercarme a la meta y hasta que la toco toco y es cuando otra vez volteo a la playa y veo que todos están cerrando que ganan los 10 kilómetros del campeonato centroamericano listo pues ahí está el promo entonces pues Diego bienvenido, bienvenido al podcast un gustazo como te dije tenerte por aquí y pues esta es tu casa ¿cómo estás? hola pues muchas gracias feliz de poder regresar y pues la verdad muy bien, ya muy contento ya me hace ilusión volver acá ya medio recuperado aunque todavía traes la voz medio rasposa sí, ya unos días pesados pero ya todo bien ya salimos de esa no pasa nada no, pues qué bueno esta es tu casa y pues bueno como te estaba diciendo al inicio vamos a hablar todo sobre lo de aguas abiertas cómo son tus entrenamientos y todo eso y pues ya nada más para mientras para los que no hayan ido a ver el documental porque está algo largo si no les dijera pónganle pausa y vayan a verlo ahorita pero bueno, tómense el tiempo de verlo tranquilamente pues nada más dinos cómo fue que empezaste o cómo fue que caíste a la pasión de aguas abiertas bueno pues esa fue pues ahora sí que fueron de puros intentos yo empecé siendo nadador todo el tiempo he sido solamente nadador y eso pues me ha llevado a estar solamente en alberca pero creo que el hecho de llevarme a intentar cosas nuevas de probar distintas oportunidades me abrieron la puerta a las aguas abiertas la tomé, la vi y pues no me cerré al miedo no me pues no me hice para atrás y creo que fue la mejor decisión que tomo de mi vida pues sí que bueno porque sí está me imagino que debe ser tan o sea muy pesado el entrenamiento como la competencia porque pues yo ahorita estoy nadando también recreativamente no compito pero pues nada trato de nadar diario y no si me ponen 500 para o sea ayer me pusieron mil de calentamiento y dije pues ese es mi entrenamiento sí y era de puro fondo de crawl y ese dije pues esa es mi hora completa de natación porque tampoco nado muy rápido ni y me canso bastante rápido entonces es como pues bueno o sea me imagino si nadar mil a mí se me hace pesado ahora imagínate de repente pues los entrenamientos que ustedes llevan pues no sé cuántos kilómetros se avientan o cómo son entonces bueno eso es lo que lo que venimos ahora a platicar entonces pues vamos dándole y pues platícanos cómo fue bueno nos vamos a centrar en el campeonato centroamericano que es el más reciente que acaba de pasar en el 2023 entonces para que nos platiques cómo fue tu preparación a ese campeonato bueno después del selectivo que fue en abril para esa competencia mi entrenador y yo nos sentamos a platicar y bueno llegamos al acuerdo de que esa competencia iba a ser la competencia fundamental para mí por lo que iba a ser un plan específico para esa competencia el cual se iba a desarrollar pues en el salvador bueno ya es más distinto aguas abiertas a lo que es alberca yo lo veía medio tedioso con alberca porque pues es mucho entrenamiento para algunas pruebas que resultan de dos minutos tres minutos cuatro y en fondistas que llegan a ser de 15 minutos máximo pero ya en aguas abiertas estamos hablando de horas en el agua horas en el lago mar donde sea que se vaya a desarrollar la competencia ya estás hablando de horas entonces el entrenamiento claramente cambia en mi equipo tenemos una metodología la cual utilizamos un pues un método que se basa en el desarrollo de la resistencia lo trabajamos con R que es R1 R2 R3 R1 se basa básicamente en pues en un umbral que tiene que ver con tus pulsaciones por minuto el nivel de dificultad que tiene la resistencia al nadar y pues un poquito lo que tiene que ver pues la fatiga en el propio entrenamiento el R1 pues no hay tanto desarrollo de fatiga las pulsaciones van alrededor de 140 160 pulsaciones por minuto y pues es básicamente fondo para crear resistencia es pruebas aeróbicas como lo es 800 metros 1500 400 y pues es un poco tiempo de recuperación porque no estás llegando a la fatiga entonces no hay como tal una creación de ácido láctico en el cuerpo entonces el cuerpo puede ir trabajando continuo y eso es básicamente como empiezas a crear resistencia el R2 obviamente ya es un poquito más intenso se trabaja con un poquito más de intensidad el descanso aumenta pero las pulsaciones también incrementan entonces para que el cuerpo pueda seguir trabajando una intensidad un poquito más elevada siendo fondo siendo resistencia pues se tiene que elevar poquito el descanso pero tus pulsaciones tienen que elevarse y es así como fuimos trabajando un poquito mi preparación para aguas abiertas entonces básicamente eran pruebas básicamente de fondo todo el tiempo me acuerdo que eran sesiones de nueve kilómetros diez kilómetros básicamente enfocado a lo que yo iba a nadar que eran diez kilómetros cinco y relevos entonces eran series en donde yo tenía que estar nadando continuo todo el tiempo estar una serie tras otra serie tras otra serie para adaptar al cuerpo a lo que iba a ser básicamente mi prueba en ese en ese momento es es intentar hacerlo lo más real posible a lo que iba a ser unos diez kilómetros ese día pero y estas o sea todo esto de subir las pulsaciones y todo te lo medían con que con un Apple Watch con un Amanda o como es o como es lo miden ustedes bueno por lo general pues yo suelo tomarme las pulsaciones es algo que pues nos han enseñado a nosotros pero también bueno justamente hoy trabajé con un test de ácido láctico que es lo como una forma más pues profesional de de medir todo eso nos picaron los dedos para tomar nuestras muestras de sangre de ácido láctico y trabajamos con series de R2 en 200 metros y así es como podemos ir midiendo más o menos cómo va trabajando nuestro cuerpo si vamos con mucha fatiga poca fatiga si el cuerpo puede mejorar o no pero al momento de trabajar en esas series no pudimos realizar un test entonces pues todo se basa con respecto a mi a mi tiempo de mis 100 metros libres entonces mi tiempo de 100 metros libres se le suman 18 segundos a mi R1 y se le suman 14 segundos a mi R2 entonces por ejemplo si yo hago un minuto en el 100 libre mi R1 es 1.18 entonces tengo que estar nadando todo el tiempo a paso de 1.18 los 800 metros o sea 100 metros 1.18 1.18 1.18 y si es R2 tengo que estar nadando 14 segundos arriba lo que equivale a un minuto 14 entonces así es como vamos calibrando ese umbral de R1 R2 ¿y cómo mides tu tu paso? o sea cuentas tus brazadas cada 25 bueno tenemos un reloj que nos va apoyando para ver más o menos cómo vamos al momento de estar nadando igual mi entrenador nos va checando los tiempos pero te lo trae tu entrenador pero te va gritando acelera no se trata de que nosotros logremos entender nuestro cuerpo y nos adaptemos a enseñarnos a nadar y conseguir lograr ese paso sin que nos estén ayudando porque al momento de estar compitiendo nadie nos va a estar gritando ni checando si por eso a eso me refiero o sea cuando están entrenando o sea pues para llegar a conocer tu cuerpo pues te necesitan decir cuál es el paso nos ayudan al inicio pero ya después si nos pues el cuerpo solito como que se adapta entonces yo ya sé más o menos cómo tengo que estar sintiéndome y cómo tengo que estar nadando cuántas brazadas hago y al inicio si te decían cuenta tus brazadas o te iban gritando acelera vas muy lento así es al inicio sí pero ya al final se trata de que uno lo haga solo y pues salga básicamente con calidad que es lo que se busca para poder nadar una serie de fondo ok y estos bueno esto es dices en el 100 y cómo fue tú cuánto tiempo antes del del campeonato centroamericano te empezaste a preparar ya para ese campeonato es decir sabes qué bueno ya regresé de los clasificatorios quiero entrenar o sea quiero hacer ya aguas abiertas y todo tú te preparaste cuánto tiempo con cuánto tiempo de anticipación fue luego luego acabé el selectivo y regresamos fue en Guerrero regresamos de Guerrero me presenté el lunes a la alberca y empezó fue de mayo hasta agosto ok fue un buen ratito ajá fue el selectivo fue a finales de abril yo en mayo yo ya estaba preparándome para ese selectivo tres meses casi cuatro ¿no? sí y cómo cómo empezó la preparación bueno platícame cómo fue el el kilometraje este cómo eran las pruebas o sea ya ahorita diste un más o menos del paso y todo pero a la par estás entrenas gimnasio no entrenas gimnasio haces qué tipo de ejercicios haces en el gimnasio para fondo específicamente porque pues obviamente un güey mamado no va a rendir en un en una carrera de fondo de aguas abiertas igual que tú que no tienes la masa muscular así súper desarrollada pues obviamente te mueves más rápido que sí que alguien mamado ¿no? entonces este cómo eran esos comparados lo mezclabas no lo mezclabas cómo era sí bueno afortunadamente pues los entrenadores con los que yo cuento pues son unos entrenadores que yo considero muy metódicos entonces todo lo que yo trabajo en gimnasio alberca alimentación todo tiene un porqué que ellos me explican entonces no es como que ellos se los estén inventando siempre procuran a todos explicarnos el porqué de las cosas entonces pues al inicio para prepararme siempre en el gimnasio pues es enfocado a ejercicios preventivos preventivos a lesiones sobre todo de los hombros que es como el ahora sí que el el punto débil de los nadadores sí claro porque la otra vez también a mí me dijeron oye pero qué bueno que nadas porque ahí no hay lesiones y le dije ah cómo no las rodillas y los hombros se van entonces trabajamos mucho lo que es al inicio en el gimnasio pues con ligas de resistencia rotaciones internas y externas con pesas relativamente pues ligeras pero que creen un poquito de tensión en los hombros para poder ir pues fortaleciéndolos un poco preparándonos para que lo que van a ser series intensas de fondo donde los hombros van a estar moviéndose constantemente entonces pues el plan el inicio es fortalecer prevenir y pues preparar al cuerpo para lo que viene siendo una serie intensa de fondo y cómo eran esos entrenamientos en el gimnasio o sea tú alternabas o sea cómo tenías la rutina ibas al agua luego gimnasio luego agua o ibas un día al agua otro al gimnasio cómo cómo lo intercalaban ahí en ese aspecto bueno como es un club carril 4 pues no somos el único equipo que está en la alberca entonces como tal tenemos un horario fijo para nosotros entonces lo que acostumbramos hacer es primero gimnasio luego nadar entonces pues siempre es de 4 a 5 gimnasio de 5 a 7 y media 8 de la noche nadar entonces no hay como tal una de que hay primero físico y luego no siempre es físico y luego agua entonces pues tratamos de sacarle provecho a esa hora al máximo y pues siempre es llegar directamente a físico nos enfocamos en eso bajamos al agua entrenamos y estiramos al final pues que es lo importante que nos han metido mucho en la cabeza que es muy importante estirar para pues que el cuerpo se empiece a recuperar lo más pronto posible y poder seguir entrenando ¿y cuánto tiempo hacen de estiramientos? bueno alrededor de 10 minutos a veces inclusive bueno tenemos lo que es jacuzzi ahí también en carril 4 entonces pues el compartirlo con agua caliente es es una paz increíble entonces pues yo procuro estirar ahí estiro todo el cuerpo y si no pues también puedo subir otra vez al gimnasio ahí están los foam rollers están ligas está todo lo que necesito para poder estirar y pues ahorita ya se ha ido implementando un poco lo que es como estirar en grupo que es para que todo el grupo se vaya también acostumbrando a estirar ah pues está bien está bien y ok y bueno y eso en un día normal es así llegar este fuerza y fuerza nadar nadar todos los días fuerza y nadar o tienen un día de un día que si lo combinan otro día que no más nada otro día que como lo como lo hacían por lo general el jueves solamente nadamos porque el jueves es como un día por así decirlo especial porque ahí como que hacemos un cambio con triatlón entonces nos toca nadar primero los jueves es el único día pero pues no lo considero así como un gran cambio porque pues de todos modos se lleva a cabo ambas cosas pero a veces llegamos a salir un poco tarde porque si llegan a hacer series muy largas entonces por lo general los jueves solamente es nadar y pues está bien porque lo utilizamos también como para descansar un poquito del gimnasio y regresar otra vez para acabar bien la semana el viernes que pues ya llevas con toda la carga de la semana y pues llega a ser un poquito pesado terminar la semana y sobre todo en las semanas pico ya el viernes y sábado ya sientes que el cuerpo ya te pide paz si ya yo cuando era atleta de alto rendimiento yo desde el miércoles el miércoles sentía que ya no podía más pero también me excedía porque si entrenaba ocho horas diarias entonces era como que el miércoles yo ya estaba diciendo yo voy a morir mañana pero bueno este ok y ahí en carril 4 o sea tú toda tu preparación fue ahí en carril 4 ahí tiene nutriólogo equipo multidisciplinario y todo y cómo lo llevan cómo cómo llevaron la nutrición para para este campeonato bueno la nutrición en mi caso en este para ese evento no se movió mucho pues como desde enero que fue como toda esta plática para ir a los selectivos y todo eso pues ya como que se había acomodado mi temporada para que fuera vamos a irnos alberca a fondo y vamos a irnos a aguas abiertas entonces como que todo ya se quedó como estable entonces pues básicamente era una dieta en la que pues mis comidas fuertes eran las cenas porque era donde tenía mayor proceso de digestión como en ese momento yo estaba de vacaciones todavía pues no tenía el el problema de la escuela que era que salía de la escuela a dos y media tres de la tarde y me iba comiendo en el carro a entrenar entonces pues si me empacaba todo lo que me tenía que comer se supone que en la comida no iba a llegar infladísimo a entrenar y pues no no iba a resultar entonces pues nos adaptamos a que fuera a las cenas y pues sí se enfocó básicamente en lo que era pues previo a entrenar pues carbohidratos y ya saliendo a entrenar un poquito de proteína también lo mezclábamos con carbohidratos arroz pollo pescado todo lo que mi cuerpo podría y tenía tiempo de digerir se enfocaba en las cenas que era lo lo importante para poder sacar la semana y más o menos cuántas calorías te dieron sabes o no te decían no la verdad no sé pero no sabes o no te decían digo no mucho es que de repente no lo dicen yo te digo esto porque de repente es como nomás haz esto pero no les dicen cuántas calorías yo personalmente siempre me gusta decirles las calorías porque luego también uno cambia de nutriólogo y lo primero es experiencias previas con tus nutriólogos ah buenas oye sabes cuánto te están dando más o menos eso no para decir ay te están dando muchísimas ay era bien poquita no pero te das una idea muchísimo más certera de cuánto viene comiendo entonces es como y no muchos lo comparten no sé por qué pero no te echaría mentiras si te digo cuántas pero no no me acuerdo pero era mucho o poquito bueno es muy ambiguo esa pregunta pero pues mira como yo salgo de entrenar pues yo salgo queriéndome comer el mundo entonces yo llegaba y disfrutaba la comida pero si te da hambre después de entrenar en agua saliendo a entrenar de la alberca fíjate porque a mí no bueno obviamente son intensidades diferentes pero bueno una intensidad alta para mí en la alberca te digo es que me nade dos mil dos mil quinientos metros en una hora diez algo así que es lo máximo que él ha que él ha dado dos quinientos en hora quince y entre crol y pecho crol y pecho crol y pecho pero no me daba hambre saliendo a mí ya me daba como a las dos tres horas y ya decía uy ya uy ya a comparación cuando salgo el jiu jitsu yo salgo el jiu jitsu y ahí sí como tú me quiero comer el mundo mal 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 entonces por eso se me hace raro yo le decía yo decía pues a lo mejor porque trago mucha agua y me lleno con el chiste de los cubanos sí no no yo sí me invitan a cenar lo que sigo feliz y ahí vas sí claro y si le entras a todo sí o sea y y a ver en el en tu preparación este qué tipo de dieta te daban era muy variada monótona más o menos pues era monótona yo creo sí ¿verdad? tiene que ser digo también yo no batallaba porque pues es de repente tedioso como querer variarle entonces pues te digo a veces yo me adaptaba con lo que tenía en mi casa con lo que es más fácil adquirir o con lo que la mayoría de las personas en mi casa consumen que pues resulta pues beneficioso para mí entonces pues sí llegaba a ser monótona entonces de repente le variaba que si no es pasta es arroz o si no es pollo es pescado pero pues al final de cuentas resulta ser lo mismo entonces pues intentaba como de repente un día pollo otro día otra cosa pero pues siempre ya sabía que iba a ser o esto o esto o esto sí y también en mis planes casi siempre van pollo y luego me dicen ay pues van a salir plumas sí tú come pollo y ya sí pero bueno también a ver otra cosa esto se lo dije a Carlos también a ti alguna vez te dieron la recomendación de tu nutriólogo nutrióloga en ese tiempo de irte a comer a la calle antes de tu en tu preparación o sea antes de irte a competir a Barbados fue en Barbados no el Salvador en Barbados fue el de la alberca el de la alberca ajá antes de irte a El Salvador durante la preparación no te dijo vete a comer a la calle no sé una vez a la semana algo así ay no es que bueno yo no lo hago porque yo sé que yo soy medio frágil muy entonces yo no viajo si no es con pastilla para el estómago para la cabeza para el dolor entonces yo a mí me da terror comer en la calle previo a una competencia es que para eso es sí pero es para entrenar al sistema digestivo sí 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 o sea esa es una técnica muy buena me pasó el tipo un maestro de la maestría este y él así le hace también con sus atletas y la verdad sí funciona porque después pues te acostumbras y cuando llegas allá es más difícil que te caiga mal la comida sí y ya te evitas cargar eso pero bueno es un buen tip ahí este entrenar así al sistema digestivo porque precisamente Carlos también me decía no cuando fui a Barbados pues a medio equipo le cayó mal la comida dice a mí no porque como muchos tacos en la calle y no sé qué quedé sorprendido yo porque bueno yo sabía que iba a llegar a una villa a una villa pues donde iba a haber pues personal de de cocina iba a haber pues control de limpieza toda esa onda entonces yo pues de algún modo sabía que pues la comida iba a ser pues de algún no de dudosa procedencia de pues de buena calidad entonces yo estaba pues tranquilo en ese lado pero por ejemplo en una competencia pasada tuve un compañero que él pues vive en Estados Unidos entonces trae el estómago primer mundista la mayoría se enfermó del estómago pero pues a él le pegó pésimo y ahí fue cuando me di cuenta que pues yo ya me había adaptado un poco a la comida pues un poco cuando ya me cayera pesado pero pues igual procuro pues cuidarme mucho en relación a la comida de la calle cuando voy a competir si es que el mexicano se dice que tenemos estómago de perro si no porque aguantamos mucho los que comen en la calle a mi me pasa mucho eso yo por ejemplo mi esposa es de tequila y allá mis suegros compran una birria a ellos les encanta y yo la odio suegra la odio la pinche porque siempre que como esa birria me destruye el estómago impresionantemente pero es lo mismo o sea es porque yo también o sea yo también toda la semana me estoy cuidando y estoy casi no como en la calle si como pero es muy muy raro pero o sea cuando estás en un plan cuidándote mucho y comes algo que tú no controlas si te desbarata y a mi casi todo como en tequila me destruye el estómago de la calle porque la birria o sea tú le das la cucharada o lo que sea con el taquito a la birria y el paladar te queda más grasoso que el aceite de oliva o sea le haces así y sacas así como la grasa de tocino ya seco así está muy buena pero no o sea no puedo entonces y a los atletas les pasa más todavía o sea un mortal ay no ahorita me recordaste una anécdota justamente fue en el salvador justamente en esa competencia pues teníamos permiso de salir de la villa era al siguiente día teníamos descanso entonces pues hay un platillo muy popular en el salvador que se llaman pupusas que son como gorditas rellenas de queso muy populares allá son como un platillo muy famoso pero si es la gordita si es una gordita rellena de queso pero pues esa es como la original pero pues hay relleno de frijoles de carne de lo que sea entonces pues mi grupo de amigos y yo quisimos ir a probarlas entonces preguntamos a los guardias de afuera y como dijiste que se llaman pupusas pupusas ajá muy buenas el nombre no está muy antojado no pero yo cuando la vi dije ay que rico pero preguntamos a los guardias de afuera de la villa oye donde podemos encontrar pupusas cerca queremos ir a probarlas no nos podemos ir del salvador sin probarlas ah aquí a la vuelta venden haz de cuenta que es como si vas aquí a México a comprar tacos en cada esquina hay en salvador hay pupusas en cada esquina entonces pues llegamos y pues dijimos no pues si nos pega pues tenemos un día para recuperarnos pero afortunadamente todo bien digo ¿no les pegó? no eran como los tacos de Doña Pelos entonces casi casi sí sí nos vendían nos vendieron tres pupusas por un dólar en el salvador se paga con dólares nada pues súper barato ajá pero lo chistoso fue que cuando fuimos a un restaurante salió un perro corriendo no no eran de perro tampoco tanto pero lo chistoso fue que después fuimos a otro restaurante el último día que ya pues nos salimos a turistiar a conocer fuimos a un restaurante y nos vendieron una pupusa por un dólar entonces el primer día consumí tres pupusas por un dólar y el segundo ya la segunda vez que las probé era una pupusa por un dólar entonces estaban de terror las primeras pupusas o de terror o pues es que era un restaurante y el otro un carrito quién sabe pero pues pues como a lo mejor como los tacos no vas a los tacos en el carrito y te cuestan 15 pesos vas a un restaurante lanzarte en 25 así es pero pues si nos quedamos con cada 10 y nos hubiera hecho daño pero pues era la experiencia de conocer pues pues si claro pero pues si lo hubieran hecho al final si pero pues digo lo bueno es que nadie nos pegó todo bien teníamos la pastilla el jarabe listo por si por si reaccionaba mal la pupusa pero todo bien ah perfecto no pues que bueno porque a mí me han caído mal hasta las little scissors de repente y me encantan esas pizzas suces pero me han caído pesado y ok entonces bueno si tenías esa parte y como eran tus descansos en el en el en el entrenamiento porque esto es algo que todo mundo carlos ahorita antes de que llegaras pues grabé con este diego gastel que es de racquetbol este y todos mencionan siempre si la alimentación el este el entrenamiento y luego nadie menciona el descanso no duermen o que ah no si 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 carlos también cuando grabamos me mencionó todo 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 excepto dos cosas que esta es una y ya cuando le dije oye y no dormías no si ay que onda entonces como eran tus descansos ahí bueno en la preparación ok yo te digo yo era feliz porque no tenía que estudiar en ese momento entonces las madrugadas para irme a estudiar no existían entonces pues digo yo la neta si soy muy eh pues si cuido mucho mis descansos sobre todo porque yo ya empiezo a sentir cada vez que pues que ya no es lo mismo que cuando tenía dieciocho pues ay ¿cuántos años tienes? veintidós pero si si se cambia no si se cambia yo me acuerdo que todavía no espérate que pasen los treinta ahí si cambia si noté un pequeño cambio frase de viejito pero no si ahí si cambia yo a los antes de los treinta entrenaba ocho horas diarias ahorita entreno tres y me estoy muy de cuatro y ya no me recuerdo igual ay bueno o sea si 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 y digo y si lo he entrenado he entrenado así que de repente seis siete horas y jule no o sea si el cuerpo es como que wey bájale no si mira yo pues te digo salía de entrenar a prox siete y media me daba mi tiempo para estirar me iba al jacuzzi me bañaba con calma me iba de carril cuatro como las ocho de la noche llegaba a mi casa ocho y media ocho cuarenta de repente porque hay un tráfico horrible y ya llegaba directo a cenar cenaba y pues se hacía nueve y media de la noche y pues la verdad yo también quiero salir un poquito de mi burbuja entonces me daba mi mi hora de redes sociales me daba mi hora de instagram de tiktok de todo lo que sea desestresarme desaburrirme un poquito de la rutina y pues procuraba siempre dormirme once de la noche para estar otra vez despierto nueve de la mañana para volver a empezar mi día entonces pues yo procuro siempre pues dormir lo más que pueda porque sé que pues poco a poco aunque sea pues dormir siete seis horas pues de repente si te empiezan a a pasar factura después no entonces lo más lo más importante para mí era dormir yo quería salir e irme a dormir ya tranquilito ya con esto ya alarmé ya dormí todo ya que bueno ok y el otro pilar que nadie menciona tampoco ¿cuál crees que es? que es súper importante y nadie lo menciona tampoco hasta que se los pregunto ¿cuál crees que es? a ver ok ya tocamos nutrición ya tocamos preparación de gimnasio natación dormir que me falta no sé a ver ilústrame no no sabes siento que se me van a iluminar los ojos ahorita de ay que tonto porque no me acordé pues claro porque aparte es fundamental en aguas abiertas no la hidratación Diego la hidratación ok ok nadie menciona la hidratación tampoco o sea es agua pero nadie le hace caso al agua y es súper importante por lo mismo le decía a Diego Gastelum le decía a ver si tú llegas mal hidratado una célula deshidratada no rinde un cuerpo deshidratado se muere entonces o sea si tú quieres rendir en el entrenamiento debes de llegar bien comido obviamente bien hidratado hidratarte durante el entrenamiento con otro tipo de hidratación e hidratarte post entrenamiento con otro tipo de hidratación que no es la misma que tomas antes con la que tomas durante y la que tomas después del entrenamiento entonces tampoco es lo mismo un atleta alto rendimiento que se te diga si yo me hidrato bien me tomo mis tres vasitos de agua al día o me tomo mi litro de agua al día no compadre espérate porque tú debes de tener una hidratación totalmente diferente al llegar a entrenar tú ya debes de llegar hidratado pero bien hidratado no sobre hidratado no deshidratado pero bien hidratado entonces cómo era la hidratación que tú llevabas o no llevabas un plan de hidratación porque fíjate que lamentablemente no muchos bueno sí lo hacen pero no todos llevan un plan de hidratación como si fuera una dieta si me explico o sea no todos llevan eso así pero tú cómo cómo lo hacías pues mira yo no tengo como un plan así de hidratación pero pues por ejemplo yo cuando llego al gimnasio pues es pues llevo mi termo con agua y pues procuro solamente estar tomando agua en el gimnasio ya cuando bajo a nadar lo complemento con un Gatorade o Powerade mi botella de agua y un Powerade que es lo que yo utilizo como para estar dándoles sorbitos al estar nadando como es fondo y como es aguas abiertas es estar nadando constantemente entonces tiempos para tomar agua casi casi no existen entonces por ejemplo a veces llegaba y tenía por ejemplo en series donde pues eran como diferentes cambios de ritmo donde tenía que estar un poquito de repente ok a tu ritmo intenso pero después tienes que hacer como un jalón pequeño que es como simular esos arrancones en aguas abiertas tenía cinco segundos de descanso que a veces ni me daban tiempo ni mirar el bote entonces yo procuro pues estarlo intercalando con sorbitos de Powerade Gatorade agua y ya al salir pues me compro un Electrolid sigo tomando agua y pues si no me compro Electrolid pues si tomo proteína entonces pues mi shake de proteína va ahí y pues no tiene nada que ver con la irritación pero acabo bien empansado entonces eso sí pero pues ahí ya no preocupaste el sodio ya no suelo tomar tanta otra cosa más que agua por lo mismo de que siento que estoy así inflamadísimo y antes de llegar al gym bueno pues como estoy pues en mi casa y así pues es yo sí soy constante con mi botellita de agua todo el tiempo la estoy llenando puede fácilmente cinco veces al baño pero de que me acabo mi bote y lo relleno otra vez me lo acabo eso es primordial porque entonces en tu caso todavía es aún más importante tener un plan de hidratación porque como tienes los entrenamientos que son de fondo y no te permiten pararte estar tomando agua pues con mayor razón tú tienes que llegar muy bien hidratado a esa práctica de entrenamiento a ese entrenamiento porque si no si eso en entrenamiento y competencias previo a una competencia es lo primordial que tengo que hacer estar tomando todo el tiempo agua 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 gatorade agua agua estar acabando botes y botes y botes para estar lo más hidratado posible previo a la competencia pero ojo tampoco es estar tomando mucho porque luego el tomar mucha agua hace que la hay una la hormona diurética que es este la vasopresina hace que sea tonte entonces tú empiezas a tirar muchísima agua tomas agua y tiras agua esa es una de las técnicas que usan los peleadores para el corte de peso y los culturistas para secarse antes de subirse a tarima bueno días antes de subirse a tarima ellos hacen un corte de peso con hidratación ok ellos se sobre hidratan en lugar de hidratarse llegan a tomar hasta 12 litros de agua al día ah ok ok entonces se atonta la hormona la vasopresina y empiezas a tirar agua y más si se te basta toda el agua intracelular todo lo que tienes y por eso se ven así super marcados ah si pero no es bueno siento que lo medio exageré o sea me refiero a como sorbitos de agua porque bueno por ahí de repente luego te voy a pasar unas fórmulas que hay que están buenas si por si no tienes alguien que tenga un plan de hidratación y son de un de un este doctor de de Estados Unidos pero bueno se llama Andy Galpin él tiene a varios atletas este de alto rendimiento de la MLB de la UFC boxeadores de la NFL y les da su plan de de hidratación está un poco estándar el que él le enseña porque obviamente ya en su consulta en su preparación para los atletas se los adapta más pero pues es algo que a mí me ha gustado mucho y se puede se puede ahí hacer algo padre ok y lo ves como nadie nadie lo usa ay sí todos piensan que ah tomar agua ya sí y poquito no pues ahorita precisamente luego me dicen oye pero los atletas los de box por ejemplo MMA que se deshidratan para el corte de peso porque luego ves que uno tiene el rendimiento o sea súper bueno pues porque los dos van igual de deshidratados o sea ganan que sea mejor pero los dos van igual de deshidratados si el de acá no se deshidratara este no le gana sí no le gana a menos que realmente sea el nivel muchísimo más alto que el del retador pues sí pero un cuerpo deshidratado es muy difícil que rinda sí entonces esos son esos cuatro pilares y te faltaron dos ya vi y bueno pero no pasa nada tache todavía está ese tiempo de corregirlos para que si ahí le digas a tu nutriólogo le vayas y un plan de hidratación porque es sumamente importante te digo no muchos lo hacen y eso está mal no muchos lo hacen y eso está mal porque son mililitros un plan de hidratación es 100 mililitros de esto antes de entrenar 200 mililitros de gatorade durante el entrenamiento 500 mililitros de agua con 100 mililitros de gatorade con tanto de electrolitos es un ejemplo muy burdo muy tonto ni armado está porque pues no mezclas ese electrolito pero es un ejemplo así por decir no entonces te dan exactamente los mililitros que tienes que consumir al día esto es de de hidratación de líquido ya te dicen el líquido te puedes tomar otros dos litros si quieres agua café refrescos jugos licuados de proteína ese es líquido si no es hidratación ese es líquido entonces si es importante por ahí también y bueno y que más y pues ya como llevándolo todo a pues continuándolo como las semanas pico ya que es como las semanas en donde ya me presentaron un macro que es como como vamos a estar trabajando como vamos a ir elevando las cargas de entrenamiento pues ya cuando terminó esa etapa de ok ya no nos vamos a enfocar tanto en lo que es la prevención en el gimnasio lo que es como el el intro en la alberca como que el cuerpo se vaya como otra vez adaptando a las series pesadas ya empieza pues ahora sí que lo bueno como soy de aguas abiertas entonces no tengo como tal una descarga que es como lo que se hace previo a la competencia como para que el cuerpo siente ese rebote de energía y sientes que estás como súper bien ¿por qué no? porque pues no me pueden bajar mucho porque no voy a nadar dos minutos voy a nadar horas entonces por ejemplo tú mantienes el volumen mantengo el volumen pero la intensidad cambia que es lo que me hace sentir que estoy más descansado pero el volumen sigue siendo lo mismo en lugar de irte a 1.20 te vas a 1.50 por así decirlo no tan arriba pero no bueno un ejemplo así como que le bajas sí procuro que mi cuerpo se vaya recuperando de una forma que no se vea como tan cambiada en en lo en las cargas de volumen sino como en en los niveles de intensidad ¿y cuánto es el volumen que normalmente manejan en la semana pico? o sea ya en el macro y todo eso ¿cuánto es el volumen que más o menos o sea 8.000 10.000 15.000 20.000 diarios o cuántos? pues como tal si me preguntas como ¿qué es mi colchón? como lo que fuera a ser como la media de mis entrenamientos son 9.000 metros pero pues si he llegado a subir a 10.000 metros 10.500 11.000 kilómetros 9.000 diarios ajá ¿y en cuánto te los avientas? 2 horas 20 minutos 2 horas constante bueno calentamos obviamente y no la serie o sea lo intenso no son los los 9 kilómetros enteros o sea es como parte de los kilómetros son de calentamiento parte de son un poquito de técnica y ya después el resto es de serie entonces así vamos desglosando el entrenamiento pero pues ya cuando se van juntando los los diferentes sets pues ya termina siendo 2 horas cachito órale no pues si es bastante sí muy muy alto y todo eso lo mantienen durante 3 4 meses que es el macro o de cuánto hacen el macro pues ese me lo presentaron después del selectivo pero por lo general se hace un macro para toda la temporada que resulta ser como 6 meses pero pues siempre se le va haciendo como adaptaciones porque pues de repente pasa que hay una competencia que no estaba prevista o se recorrió tal evento o cosas así que no teníamos planeados que pues obviamente pues requiere que se adapte un poquito pero pues por lo general procuramos que sea lo más exacto posible el macro y pues esa esa vez pues fue de después del selectivo hasta agosto que fue esa competencia en El Salvador ok no pues está bien digo si suena bastante pesado la verdad y ya estando allá en El Salvador la preparación sigue sigues entrenando o ya no o ya es como ya me relajo ya entrené o que hacen no es importante que sigamos nadando no podemos dejar de sentir el agua hay nadadores que les afecta más que a otros pero es importante que sigamos sintiendo el agua lo bueno de las villas es que pues contamos con alberca ahí entonces pues llegamos el primer día el siguiente día y bueno obviamente nos llevaron a reconocer el lago nadar dar unas vueltas reconocer el circuito lo importante era que nadáramos e hiciéramos un poquito de pues ahora sí que de entrenamiento que a cada quien le funcione en mi caso no pudo acompañarme mi entrenador pero pues me mandó las cosas que yo tenía que hacer me dijo que revisa esto tú sabes en dónde tienes tus puntos donde puedes mejorar o donde tú puedes subir entonces encuentra tus pues tus puntos a favor en el circuito y trabájalos en ese lapso de tiempo que tengas para nadar en el lago y sí nos llevaron a todos los países a reconocer el lago hicimos un circuito en conjunto y después como cada cada país se pudo se pudo quedar o salir y pues en mi caso pues nos quedamos a entrenar un poquito y regresando a la villa pues sí fuimos otra vez a la alberca a nadar pues ahora sí que suave nada más como para seguir sintiendo el agua no perder ese ritmo que llevábamos previo a la competencia ok y esto no te lo pregunté pero ya se me olvidó y ahorita lo estaba pensando es que ahorita que que ah ya me acordé ya me acordé este antes de llegar ahí bueno obviamente hacen una estrategia no entonces como es la estrategia para aguas abiertas y nadas en agua de alberca por ejemplo ya me dijiste lo del tiempo no de estar siempre a uno y cacho y no sé qué no dependiendo pero también en el documental pues mencionabas que había estrategias y que las vueltas no se dan siempre a la misma velocidad o que no o que no no pelear tanto en la punta porque pues te puedes cansar o sea no mantener siempre en la punta vaya sino irla peleando pero a veces dejar que alguien más pase y cosas o sea cómo haces esa estrategia si estás en agua de alberca ok o sea es como que ven papel o platicadito o qué lo todo todo lo que yo hice en el salvador lo fui construyendo con base a mis experiencias pasadas en aguas abiertas fui recolectando mis puntos a favor y mis puntos en contra donde fallé donde fui muy bueno y donde puedo mejorar entonces todo eso se enfocó pues mi preparación entonces pues de ahí fuimos ideando una estrategia en la que pues yo sé que a mí no me sirve abrir hasta adelante hay algunos que sí les sirve porque sienten que ya ahí se engancharon y de ahí no se van a ir pero hay otros que pues prefieren ir como escalando poco a poquito que su cuerpo se vaya adaptando poco a poco a la prueba y al final pues no va a haber nadie quien nos pare ese es mi caso entonces pues al momento de estar entrenando pues la idea era que mis series fueran progresivas empezar a lo que me piden y poco a poco irlo mejorando acorde a pues a como iba continuando la serie yo sé que iba a estar más cansado al estar a punto de acabar la serie pero la idea es que yo fuera nadando cada vez más rápido minutos metros antes de acabar la serie porque eso quiere decir que al momento de que yo iba a estar compitiendo en mar en el lago que era en el caso del Salvador pues mi cuerpo ya iba a saber reaccionar de esa manera y podía sacar la estrategia como yo lo tenía pensado ok y si pudiste sacar la estrategia tal cual o si hubo momentos en el en la competencia que dijiste sabes que creo que si me voy a adelantar o si fuiste firme a la estrategia que que planificaste bueno en mi caso bueno yo soy muy fan de los planes entonces yo tengo plan A plan B plan C plan E plan Z menos el de hidratación en efecto pero yo si tengo del plan A hasta si me surge plan Z entonces digo yo salí con el plan A y pues bueno yo dije bueno ok empiezo con los 5 kilómetros entonces eso me va a dar un parámetro para yo saber cómo me voy a sentir cómo voy a reaccionar y cómo voy a prepararme para los 10 kilómetros que van a ser días después entonces cuando yo nadé los 5 pues yo dije ok no hagas haz lo que tú lo que tú tienes en mente no no porque el grupo se vaya a despegar poquito vaya a ser lo mejor para ti entonces yo me cerré a mi estrategia no abrí primero empecé tercero cuarto pero obviamente buscando siempre el grupo de la punta que es lo importante y en la segunda vuelta sentí un aire así que dije ok estoy con gas a full este arriesgate entonces pues dije ok es mi momento si no me los despego ahorita no me los despego jamás y ahí fue cuando me di cuenta que pues sí tenía el aire suficiente que la estrategia que todo lo que tenía cargando atrás gracias a mi entrenamiento todo lo la preparación esa de empezar con un tiempo firme y poco a poco irlo mejorando cada vez más rápido me dio el aire exacto para yo poder decir arriesgate y bótalos en la segunda vuelta y dije claro o sea me bote y en la segunda vuelta yo ya me fui solito entonces sí sí funcionó funcionó tener o sea haberlo planificado y sí afortunadamente no tuve que recurrir a ningún otro plan más que la ah bueno pues está bien el A nada más tuvo modificaciones pero se quedó en el A que era lo importante ok pues sí está bien digo ya sí sí no porque también a veces modificar el plan es que se complicó sí pues yo me imaginaba salió como que bien o algo yo me imaginaba pues unos 5 kilómetros con un grupo todo el tiempo o sea que yo yo venía mentalizado a cerrar con un grupo a pelearme el primer lugar por el toque porque yo sabía que pues todo mundo se va a pegar y se va a agarrar agarrir a lo que sea entonces pues el hecho de que yo dije ok aquí los puedo votar yo sé que estoy nadando mejor me dio pues ahora sí que la motivación el plus de sacar adelante la prueba tan rápido y esa misma estrategia se pasó a los 10 sí pues ya venía con confianza dije ok aplícala para los para los 10 kilómetros también previo a los 10 fuimos al lago otra vez a sentir el el agua seguimos entrenando en la alberca de repente yo también trataba como de hacer unas miniseries de pues a un paso pues que me exigiera para yo poder sentir que todavía estaba como con ese feeling no de de que pues estoy nadando tenso pero relajado al mismo tiempo entonces pues todo todo eso fue con la mentalidad de que yo iba a llegar a los 10 con esa misma estrategia y sí fue lo mismo en la segunda vuelta yo ya estaba liderando el grupo y pues poco a poco fui mejorando mejorando los laps en cada vuelta y así fue como fui construyendo mi prueba hasta la última vuelta ah perfecto y los relevos los relevos es así cambiaste tenías otra estrategia o porque era la primera vez que lo hacías los relevos es distinto porque nada más es una vuelta entonces somos cuatro personas somos dos mujeres y dos hombres ahí se salir con todo es salir con todo yo no tuve estrategia y dije ya Diego o sea ya o sea dalo todo y sí salí a a destruir ahí ah bueno pues está bien entonces porque yo dije bueno yo a lo mejor pensé en bueno tiene una estrategia como equipo digo esa sí debe de haber no porque tú cerraste sí supongo que tú eras el más rápido o por qué cerraste tú se los lugares se seleccionaron gracias a la prueba de 5 kilómetros que fue un día antes el primer y segundo lugar varonil de cada país iba a ser el representante en los relevos así como el femenil entonces las dos mejores niñas de México pasaron con los dos mejores niños de México entonces como yo gané los 5 kilómetros pues tuve el lugar estelar de cierre ok y por qué no cerró una mujer pues ahora sí que lo platicamos como entre entrenadores y grupo y pues acordamos que empezaron las mujeres y cerraron los hombres ah ok yo pensé que era por cuestión de a lo mejor marca o algo así no hay acomodo ni nada en este caso creo que con base a nuestras capacidades como equipo creo que esa fue la decisión la decisión que tomamos y fue no pues ganaron esto bien ajá fue un éxito entonces no yo pensé que a lo mejor como decías de los lugares y que a lo mejor como el que tenga mejor marca pues cierra porque va a ser más rápido si no supongo entonces dije pues a lo mejor pudiera ser por ahí si ahorita que lo pienso empezó la mejor mujer luego fue la segunda mejor luego fue el segundo mejor niño y cerró el primero ah entonces entonces fue uno dos dos uno hay que abrir bien rápido para que si nos alcanzan pues ajá entonces tengamos poquita ventaja los mejores empezaron y cerraron ah ahí está entonces ya ves si 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 entonces a lo mejor por marca pudo haber sido pudo haber sido así yo creo ah pues está perfecto digo pues funcionó está bien porque si a lo mejor si abre el más rápido y luego o la más rápida y luego este cierra el más lento pues ahí si se puede hasta cierto punto se podría perder también sí pues estuvo muy interesante en muchos de los relevos de otros países abrieron hombres y en el caso de México empezaron las mujeres y la verdad es que bueno mi compañera Sharon que abrió abrió a la par de los hombres nos dejó muy bien posicionados y pues la verdad yo estaba como al principio pues no entendía porque dije ay bueno no sería como más este no sé yo mi lógica me daba como bueno que empiece un hombre las mujeres en medio hicieron un hombre pero no la verdad funcionó y pues me abrió otra otra perspectiva de cómo poder acomodar relevos en aguas abiertas estuvo muy muy interesante y ahí tú cuando cerraste no traías gente atrás sí 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 traía incluso gente adelante ah o sea tú no no cerraste en punta no ok entonces todo todo se acomodó a que pues fuera lo más perfecto posible a que pues se nivelaran las 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 competencias con otros países y pues funcionó muy bien y en esa vuelta te lo o sea no 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 lideraste pero cuando tocaste venían cerca o si te los llevaste bueno atrás de mí sí venían un poquito retirados pero enfrente sí estábamos como a la par entonces pues fue un buen cierre pero ya cuando tocaste sí traías gente enfrente o sea en el de relevos traías gente a un lado que iban compitiendo por el toque no 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 entonces ya estaban retirados sí ya ajá ah pues de lo que me refiero o sea si ya cuando tocaste ya la meta ya te los habías sí ya ya los habías pasado pues sí ah pues está bien sí 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 no pues estuvo divertido sí pues me imagino ajá sí sí me imagino yo nunca he nadado en mar creo está padre digo en mar es es igual o la sensación es igual que en el lago o no es diferente por la sal flotas más en el mar y es menos cansado el mar o es más cansado bueno yo la siento más en el mar por las corrientes de repente pues si ya nos sacan muy tarde pues de las olas empiezan a ser un pues para mí un pequeño un poquito de problema porque bueno salí de una competencia pues fue como de inicio pues pero de las olas el movimiento me dolió mucho la espalda al salir por estar todo el tiempo como ese cadereo así me obviamente no traía traje de competencia en esa traía un traje más ah bueno la primera que hiciste o sea pues traía un traje más acá entonces yo sabía que pues el traje te da un poquito más de estabilidad en la espalda pero si es un tema porque pues es trabajar contra corriente contra las olas y pues en el lago pues estás un poquito más con el agua más tranquila entonces pues trabajas con menos presión ahí pero pues era un lago caliente entonces y luego si está caliente te cansas más rápido exacto entonces pues había que pues medir los pros y contras de un lado y los pros y contras del otro si porque yo me he fijado eso en la alberca cuando está yo ahorita estoy nadando ahí en vivo 47 y de repente llegas y ahí está en un pisarrancito y que 32 grados te metes en una vuelta y yo ya siento que se me está incendiando la cara ay no 32 si está bien elevado si o ayer estaba a 30 ah bueno ya pero de todas maneras se sentía se siente pesada es porque ha estado a 28 ah 28 está bien y te metes y si sientes el sientes el el frío pero o sea nadas la primera vuelta y se siente como el frío te recorre todo el cuerpo si 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 con la velocidad que llevas y ya la segunda tercera ya estás como para traer una chela y si ya te aclimatas rápido ya te aclimatas y todo bien pero y sales menos bueno yo salgo menos cansado porque incluso cuando está muy caliente terminar los 200 que me ponen de calentamiento me cuesta así 10 minutos no sé o sea muchísimo porque me cansa me cansa mucho y yo soy de que hago fuerza y luego me voy a a natación pero por ahí pues de repente la coach nos quiere hacer Michael Phelps y nos pone unas friegas a veces no no lo podemos bueno yo no lo no la resisto pues a veces que estuvo pesado el entrenamiento en fuerza y llego a la natación y después de 400 los brazos ya no se me mueven y ya voy así como sí me siento que ajá digo no no es lo mismo pero pues también digo uno no no mi deporte no es la natación y entonces le meto duro a los fierros y luego voy a natación y ya como que me trueno pero está padre y digo y sí que bueno porque también mencionaste que llega un momento en tus pruebas por eso mencioné esto de los brazos que ya no sentías el cuerpo o sea que los brazos ya era como que nomás ya están braseando solos ese fue un tema muy pues ahora sí que mi coco eso en en el selectivo que fue para esta me dejó fuera de otras competencias también justamente por eso porque yo no estaba tan todavía tan preparado como para soportar esos últimos metros que sientes que ya el cuerpo ya no te responde que ya vas releteando con las manos que ya no vas agarrando el agua todo eso lo preparé para esta competencia que fue en El Salvador porque sé que eso me dejó fuera de muchas oportunidades pero pues no iba a ser la misma situación en esta y eso hasta la fecha lo sigo trabajando mis cierres la manera en como termino la prueba todo eso se trabaja con mucha fuerza en el abdomen siempre ha sido mi coco ese abdomen ay lloro demasiado pero sé que son muy importantes para mí los trabajo de lunes a sábado y pues es lo fundamental para tener buen cierre y que el cuerpo pueda seguir resistiendo esos últimos jalones que son los importantes que te quitan medallas te quitan lugares o casi casi te pueden dejar en cuarto lugar si si alguien tiene mayor resistencia que tú en ese lado si claro te digo yo que soy amateur y aficionado yo lo siento bien cañón en 200 yo no puedo avanzar más de 150 metros sin pararme de crawl porque me queman los brazos y más viniendo del gimnasio pero como lo trabajas tú ahí esa parte aparte del abdomen pero como haces mucha resistencia en el por ejemplo no sé muchas repeticiones en el gym o lo trabajas a puro coco de pues es que tengo que aguantar y tengo que aguantar o como lo manejas en el gym fue así con series de abdomen crunches pues no me fui muy acá tan extremo con las series planchas todo el tiempo cosas para fortalecer el abdomen y mantenerte no no curviarte cuando te cansas pues sacan la panza sí sí o sea que sean series buenas con calidad y que salgan bien en el agua es muy chistoso porque pues ya me salen a mí de repente series híbridas o sea con ese lado de las R's que te había contado yo R3 ya es como tal enfocado como velocidad ya es más enfocado a nadadores de velocidad que te van a nadar 100 metros 50 metros máximo 200 metros porque ya son descansos de un minuto donde el cuerpo se tiene que recuperar porque ahí puede generar ácido láctico el cuerpo en mi caso no por ejemplo yo tengo que estar nadando series de fondo intensas y luego me ponía a mi entrenador 5 veces 100 metros luego luego más rápido todavía que tu serie intensa con el fin de asimilar lo más exacto posible lo que iba a ser ese jalón que iba a ser del cierre en una competencia de aguas abiertas que iba a ser que tu cuerpo así se esté muriendo tiene que enseñarse a nadar más rápido cansado entonces siempre me ponía al final velocidad 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 con muy poco descanso eran 10 segundos y otra vez y otra vez y otra vez y el cuerpo tenía que terminar de esos 100 y volver a agarrar el ritmo de tu R2 que era como otra vez ese pues ese feeling intenso con fatiga pero que tu cuerpo pueda seguir nadando 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 y volver a hacer otra vez el cambio a velocidad 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 y volverse a caer otra vez al ritmo constante y otra vez velocidad entonces todo eso se entrenó de esa forma para que el cuerpo se adapte el abdomen se adapte y que tengas resistencia para poder cerrar de esa forma ok está muy bien porque yo te pregunto esto porque a mí también me cuesta mucho trabajo no en la natación en el Jiu Jitsu me costó mucho trabajo entender esa parte porque también en el Jiu Jitsu es un deporte demasiado exigente o sea yo con todos los deportes que he trabajado yo siempre he dicho que yo no he conocido otro deporte tan fatigante y castigador para el cuerpo como el Jiu Jitsu porque puedes nadar 3 horas puedes correr 2 horas puedes correr un maratón pero si yo te pongo a pelear una verdadera lucha de Jiu Jitsu de 10 minutos 20 minutos contra alguien que pesa 10 kilos más que tú es horrible si te creo o sea es horrible te aprietan el pecho te están estrangulando te están intentando quebrar el brazo la pierna te tienes que mover para tu moverte tienes que levantar el cuerpo de la otra persona con tu cadera con los brazos o sea te tienes que mover con un peso de 110 kilos encima que aparte cuando digamos que el güey pesa 110 y tú pesas 100 o a mí me llegó me llegó a tocar a pelear de que yo pesaba yo peleaba menos de 76 kilos y pesaba 75 500 y me tocó llegar a pelear con gente de 110 120 kilos encima de mí entonces para yo moverme tenía que moverlos a ellos y te estoy hablando de peleas de 6 minutos y salías así de que pasó aquí y en los entrenamientos igual pero yo en el jiu jitsu si lo logré o sea si lo llegué a lograr después de mucho tiempo en eso en el cierre del combate cuando yo ya no sentía mis piernas yo sentía que ya no apretaba mi mano cuando agarraba el cuello de la otra persona o que para los agarres yo sentía que ya no daba en los últimos momentos no sé cómo lo hacía pero sacaba velocidad sacaba fuerza lograba apretar y extrangularlos apretar la llave controlar y decía y terminaba es todo guango y ahorita en la natación no en la natación yo tengo 150 y luego me despedorro en el agua me desplomo y ya no llego y me paro porque hasta eso la alberca estaba bajita y ya me paro y no te pares ya no di pero en el jiu jitsu sí y era igual me decían aprieta y hubo peleas que perdía porque yo ya no sentía nada y no me podía mover y de estar así aflojaba y entra una llave y ya me rendía sí pues esa era la idea en que no aflojara nada entonces literal mi entrenador estaba a la orilla de mí así tocaba y me decía estás en la última boya ya es de la boya a la meta imagínate eso métele y pues todo el tiempo eran gritos gritos o sea mi entrenador tiene una voz muy alta oye está bien para que te motive entonces siempre me lo decía y hasta la fecha lo hace y creo que lo voy a seguir haciendo por los siglos de los siglos pero funciona y la verdad me costó mucho adaptarme pero una vez que que se logra dominar es un es un cambio completamente al momento de nadar sí sí al momento de todo porque a mí en el jiu-jitsu me costó y muchos también hay ciertas posiciones que que en las que te mete el rival que si no tienes el control de la respiración te ahogas sí o sea te sientes sofocado asfixiante hay una posición en la que tienes a la persona en la espalda y te abraza con las piernas pero te hace un 4 aquí entonces te está apretando o sea te cierra así ajá tú estás en medio y te cierra aquí no te está apretando y te está apretando para intentarte estrangular y él es muy cansado para la otra persona de las piernas pero para ti es demasiado desesperante porque te está apretando aquí sí no puedes respirar y aparte estás forcejeando para que no te estrangulen entonces de repente sientes como todo el cuerpo desde la punta del cabello te empieza a hormiguear ay no que terrible y dices no y esa y no puedes respirar y te dicen ya y tú y muchos tapean muchos se rinden y yo siempre era cuando daba clases no te puedes rendir ahí porque no te estoy haciendo ninguna llave sigue no pero es que siento que me ahogo no te vas a ahogar y nomás contrólate porque como se desesperan empieza el esa es la idea sí hiperventilan y se empiezan a desesperar y eso a mí me pasa en el agua pero no lo he logrado como que trasladar lo que sea de jiu jitsu al agua para complementarlo pero digo para mí es el jiu jitsu para ti vas a la natación o sea cada quien tiene su deporte que es para él lo más cabrón para mí de todos los que he practicado el CC incluso por encima de la natación fútbol taekwondo es más incluso por encima del box y del muay thai es totalmente diferente pero para mí sí 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 pero la verdad no pues qué chido que se pudo hacer sí 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 estuvo muy interesante eso porque si no te desplomas y luego ahí es que te paras y tienes que seguir flotando porque pues no tocas en mi alberca sí toco no en el en aguas abiertas sí o sea si te desesperas y te paras pues tienes que flotar pues lo ideal es no pararse ajá las únicas veces que te puedes relativamente parar es como para hidratar pero o sea tu cuerpo bueno yo procuro que mi cuerpo siempre esté como acostado o sea yo hidrato boca arriba entonces pero te hidratas como en dorso ajá o sea vas nadando te volteas sí estamos hablando de dos segundos pues entonces como tal no hay pausas ay es un rollo sí es es muy interesante yo me divierto mucho en aguas pues la verdad yo lo relaciono con una mínimo como una mini fórmula 1 pues digo yo pues así como el box y todo eso de que hay este que sea rápido que sea eficiente porque a veces hay unos que ni siquiera latinan a la botellita y terminan tomando nada entonces sí entonces yo sí necesito tomar lo más que pueda porque a veces o sea me dicen de que todo o sea intentan como gritarme a lo lejos de que acabatelo pero yo veo que ya los demás están yendo y yo de que no ya sí o sea porque no se me puede despegar el grupo entonces todo tiene que ser acorde a como yo me vaya sintiendo como yo lo vaya viendo y si funciona es porque se hicieron las cosas bien sí pues me imagino la verdad no pues felicidades a mí me han invitado que ay vente a Santa María a la prueba esas están muy padres pero les digo ¿cuánto es tanto? no no llego si no lo hago en agua de alberca menos en agua así del agua le digo más o menos pero bueno ya algún día algún día si me llama la atención como que a ver como reto personal de que pues dale a ver si aguantas ¿no? sí sí pero está chido no pues está bien mi Diego pues yo creo que con esto podemos cerrar el el episodio este la verdad muchas gracias por venir por tu tiempo y todo te digo bueno a menos que tengas o quieras decirle algo más a la gente o algo que tú quieras agregar a lo que hemos platicado pues ahora sí que pues nada más agradecerles a los que vieron mi pues mi documental el pasado la verdad me la pasé muy bien he recibido muy buenos comentarios y la verdad muchas gracias claro que bueno y pues ahora sí que volverlos a invitar a que sobre todo realicen o intenten alguna competencia de aguas abiertas lo que sea es una experiencia muy padre una vez que la que la dominen que se quiten el miedo lo hacen ahora sí que sin sin ninguna preocupación la verdad el salirse de la zona de confort de lo que es la alberca la chichanda pedrada es pues muy divertido yo lo disfruto mucho y pues siento que todos pueden llegar a hacerlo no creo que sea algo como que sea para cierto grupo de personas yo creo que la natación es eso es lo bonito que es para todos y pues no está de lado aguas abiertas entonces que se animen a intentarlo ya sea en un lago en el mar en donde sea pero que que se animen a probar esa experiencia está muy padre no pues ya ya cayó la pedrada aunque sea de 500 metros aunque sea hay unas de 500 metros sí en el mar en Santa María también hay de 500 metros porque la Santa María es de 3 y Cacho no ay no bueno esas ya si están un poquito más pero hay muchas inclusive en otras en el mar hay muchísimas categorías en donde te dan hasta elegir de 500 metros mil metros lo que sea entonces es es muy amigable eso para ir a buscarle por ahí y para vivir la experiencia es muy bonito no pues está súper bien Diego pues muchísimas gracias gracias por tu tiempo y por venir aquí a platicarnos de cómo fue tu preparación y todo para el campeonato y pues ahora sí que todo el éxito del mundo pues esperemos que por ahí de repente te podamos estar viendo en las olimpiadas y en pruebas mayores ahí este pues bueno claro apoyando y todo y pues ojalá que se que se dé digo estoy seguro de que en algún punto se va a tener que dar y pues nada nada más ya para finalizar recuérdanos tus redes sociales para que la gente ahí te siga y todo bueno pues estoy en instagram como arroba diego ovele así todo en minúsculas pegado mi nombre y mi apellido igual en twitter y pues básicamente esas dos son como las que más traigo acá la onda y si me quieren seguir en tiktok también estoy igual ah pues ahí está vamos a dejarlas en las notas del episodio y en la descripción del video pues para que te vayan a seguir y pues nada otra vez muchísimas gracias esta es tu casa y pues cuando gustes aquí ya podremos estar hablando de otras cosas aquí pues ya vistes podcast ya hablamos tú y yo entonces pues podemos estar hablando de diferentes cuestiones tanto de aguas abiertas como de alberca que pues son temas que dan para para mucha plática y todo y pues otra vez nada más agradecerte y decirte que pues no dejes de lado el plan de hidratación trata de hacerlo se va a agregar a mis si todo eso te va a dar a mis prioridades te va a dar un buen plus y pues nada Diego muchísimas gracias y pues ahí está nos vemos después bueno y a mí me pueden encontrar como arroba multimas.mx tanto en facebook y en instagram y como la clínica del atleta en youtube por favor pues ahí si no han visto la entrevista documental que le hicimos a Diego aquí les voy a dejar el enlace vayan a verla está en el canal de salón de la fama así se llama este nuevo proyecto que acabo de iniciar está en un canal que es arroba salón de la fama guión bajo ya ahorita creo que van siete o ocho o nueve entrevistas por ahí muy interesantes muy variadas muchas disciplinas y pues la verdad es que ese proyecto está hecho para apoyar al deporte mexicano y a los atletas mexicanos entonces bueno pues por ahí suscríbanse al canal denle like activen la campanita compártanlo dejen su mensaje tanto aquí en el podcast como en el del salón de la fama y pues nada no me queda nada más que agradecerles de nuevo y ah bueno también igual si nos siguen en spotify en apple podcast o si aún no nos siguen mejor dicho vayan síganos déjenos por ahí una reseña una calificación y eso nos va a ayudar mucho también es totalmente gratis las versiones en audio de tanto de la clínica del atleta como del salón de la fama salen en el mismo canal en la misma cuenta de spotify de apple podcast amazon music y todas las plataformas digitales así que bueno nada gracias por su atención por su tiempo por quedarse hasta el final y recuerda que si tienes un cuerpo eres un atleta hasta la próxima hidrátense hidrátense mira quien dice ha 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 ¡Suscríbete!